El capítulo 34 trae un mensaje de juicio a todas las naciones a lo largo de todos los tiempos. Isaías describe el futuro triste y terrible de los impíos, tanto en los días históricos que involucran a los opresores del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como a los pueblos que tienen que ver con el final de los tiempos. El profeta narra el gran día de matanza, cuando los impíos perecerán y sus cadáveres serán esparcidos, como los del ejército del rey Senaquerib, después de la visita del ángel destructor del Señor, como he mencionado en el capítulo 37. En la destrucción del ejército asirio, Isaías ve la promesa del destino de todos los ejércitos del mal que luchan contra el Dios Todopoderoso. El verso clave es el verso 8, porque será el día de la venganza del Señor. No nos engañemos. Dios es amor, es verdad, pero su amor es justo. Y en su justicia, Dios destruirá el mal y los que no abandonan el mal. Y lo hará para asegurar la paz de todos aquellos que eligen vivir del lado de la justicia y al lado del justo. Que Dios te bendiga en este día.